¡Suscríbete al canal! Y con esa inmensa pasión Para decir, para cantarte Perú Esta canción, Gladys Fernández, para ti Eres, que te fuiste de mi lado Escucha, escucha Creeré Que te alejas de mi lado La voz de tu corazón Sin pensar mi sufrimiento Por el resto de mi vida Sin pensar mi tormento Por el resto de mi vida Ay Señor Fuiste tú Quien se fue de mi lado Sin pensar mis sufrimientos Sin pensar en mi tormento Ay corazón Ay corazón ¿Dónde estarás? ¿Cómo se dice? Yo no te boté Tú te fuiste Tú te largaste ¿Por qué? ¿Por qué? Solo Yo te amaba como a nadie Tú lo sabías Solo Te adoraba como a nadie Yo también Sin embargo no valoraste Te burlaste de mi cariño Sin embargo no comprendiste Te burlaste de mi sentimiento ¡Ay la vida! Ahora estarás riendo Ahora estarás contento Mañana estarás llorando Solito por un traicionero Ahora estarás riendo Ahora estarás contento Mañana estarás llorando Solito por un traicionero Y es el estilo Y el sentimiento De Gladys 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 Fernández La voz de tu corazón Con los caballeros De León Eso Ay, ay, ay Ay, me verá un Siempre con cevichería Fresco, mal Ay, qué rico Y tu amiga Verónica Villanobos Baby Lu Pero bueno Eso soy yo Gracias damas y caballeros Un honor De compartir con ustedes Tantas canciones Para el amor Gracias Eso